Hola, Gustavo Landívar, bienvenido. ¿Cómo andás? Bien, ¿ustedes cómo están? Bien, bueno, por suerte. Hace mucho no venía acá, porque la última vez que estuve con ustedes fue cuando hicimos Fuego Sagrado, pero desde allá. Te iba a decir, cuando aparece el Landívar es porque se vienen sorpresas. Se vienen cosas lindas. Se vienen cosas lindas. Ando muy bien para el canto. Quiero que lo sepan. Yo también. Ando muy bien para el canto. Sí. En cinco segundos se pongo a cantar acá. Pará, ¿viste cómo cantan los shingles de Estela Ginchuk? No, por suerte. Vamos, búscalo, búscalo. Sí, anda bien. Búscalo porque es más rapero, más de una onda media, ¿no? Me entreguero. Un montón. Lo que pasa es que en realidad nosotros necesitamos cantantes de verdad. Necesitamos jocas. No. Necesitamos cantantes de verdad. Vengan cantantes de verdad. Contanos de eso, de esta nueva propuesta que se viene para este 2024 en la tele. Es un formato internacional que ya estuvo en más de 15 países, que la verdad que es una bomba, está buenísimo. ¿Te puede decir el nombre? Se llama Veo Cómo Cantas. Veo Cómo Cantas es un juego de los creadores de la máscara y tiene que ver un poco con eso, con el jugar a adivinar. Y acá es jugar a adivinar quién canta bien, quién canta mal, va a haber como un grupo de asesores. Yo lo comparo un poco con la máscara porque tiene esa magia. Claro. Los asesores vendrían a ser como... Los investigadores. Los investigadores. No están evaluando. No están evaluando. Están jugando con el participante que viene a adivinar quién canta y quién no canta. Y esto es una apuesta, una escenografía impresionante. Es alucinante el programa. O sea, ¿hay varios participantes? Hay varios participantes. Algunos cantan y otros no. Varios participantes que vienen y defienden una profesión. Puede ser un arquitecto, puede ser un obrero, puede ser un productor de televisión. Pero que además le van haciendo preguntas para ver si van... Van pasando cosas. Ah, van pasando. Pero en la presentación están todos. Y en esa presentación lo que tienen que hacer el participante que viene a jugar por dinero y por bastante dinero es adivinar quién canta y quién no canta. Con ciertas preguntas. Y la verdad es muy divertido. Y los asesores empiezan, no, no, está parado de una manera... Ese no es cantante, no, ese no es cantante. No, sí, para mí sí. Y es un ida y vuelta que es... Los prejuicios con los que vivimos día a día. No, pero aparte, desde la manera de agarrar el micrófono. Todo. O sea, hay un montón de cosas que te podés dar cuenta. Y capaz que nada que ver y de repente arranca a cantar y mami. Bueno, he visto en algunos formatos que han pasado algunos que decís no puede ser y terminan cantando, cantantes de ópera o cantantes de... ¿En qué países se hizo este formato? Se hizo en España, se hizo en Italia, se hizo en Holanda, se hizo en Alemania, se hizo en Inglaterra, en Estados Unidos. ¿Y qué le sirve al que sabe cantar, que sepan que él es el cantante o que no sepan, que no lo adivinen? El que sabe cantar lo que tenés es que tenés tus minutos donde vas a mostrar a Uruguay cómo cantás. Y es divino, tenés un escenario para vos, tenés las cámaras y cantás y cantás de verdad. Y es un momento que está buenísimo porque... ¿Cantan tipo show? Cantan, hacen una canción con una linda... Lo que hay es una muy buena iluminación y en un set que es increíble. O sea, es una gran oportunidad para mostrarte. Es una record, pero recontra oportunidad. O cumplir un sueño o... Bueno, hay mucha gente que no tiene dónde mostrar su calidad de canto. Y acá es un lugar donde lo vas a ver y lo va a ver mucha gente. Una vidriera, claro. Entonces está buenísimo. Y es lo que estamos... Nosotros estamos buscando eso. Hoy estamos buscando, para el casting que vamos a hacer mañana, estamos buscando cantantes. Gente que cante, que cante bien, que tenga ganas de salir a la tele, que se quiera divertir. Tienen que venir acá al canal de 10 a 4 de la tarde. De 10 a 4 de la tarde. ¿Y las edades? A partir de 18 años. A partir de 18 años. O sea, alguien puede... Sin límite de edad. Tengo 70 años y me puedo presentar perfectamente. Totalmente. ¿Cantar? ¿Te gusta? Sí, 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 ni hablar. ¿Cuánta gente hay por la vida, no? Que de repente realmente tiene ese don, ¿no? Y no tiene oportunidades. Y no ha tenido oportunidad o la vida lo llevó por otro lado. Y viste, y de repente hay una reunión familiar o algo y empiezan a cantar y decís, pero nunca cantaste. Y acá está buenísimo. Es una posibilidad de hacerse ver, de mostrar lo que saben hacer y de pasar un momento divertido también. Porque es un programa hiper familiar del estilo de la máscara. Entonces, nada, lo que buscamos es eso. Es gente que venga a cantar, que quiera pasar bien y que tenga su momento de mostrarse. ¿Ya hay fecha prevista, confirmado, Gus, o no? Sí, estamos en eso. ¿Mitad de año o antes? No. Antes. Antes. Sí. Marzo. Pará, ¿y vas a hacer algún otro anuncio hoy o te vas a guardar? ¡Ah! ¿Eh? Ay, 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 lo apretaste. ¿Qué pasó? Mirá que Pocas está incisivo. ¿Eh? Pocas es incisivo. ¿Hay otro anuncio para hacer o no? No te muevas nervioso. No empieces a transpirar. ¿Qué anuncio querés que haga? Decime vos. ¿Hay otro anuncio en la tele? Que yo lo dé. Ahora no. Ah, va. Ok. No se puede hacer todavía. No. Ok. Perfecto. Hay muchos anuncios más en la tele. Bienvenido, sí. Muchos. Hay uno. Tremendo. Muchos anuncios y muy buenos. No, no. Es un gran año de la tele. Es un gran año de programas de entretenimiento, de programas familiares, que es lo que buscamos todo el tiempo. Esa es la apuesta. Yo lo que buscamos siempre, y siempre se los digo y siempre que hablamos es esto, es buscar a través de la pantalla una familia entera sentada en un sillón. Bueno, quedó demostrado que se había perdido, ¿no? El abuelo, el hijo, el nieto. Bus, ¿no les pasó con la máscara, más allá de la confianza que tenían ustedes cuando fueron a buscar ese formato, y la gran duda para todos es, che, este formato va a funcionar en Uruguay? El desafío que se comprobó que funcionó, ¿no los impulsó para lo que viene también ahora más adelante? Sí, obvio. Cuando nosotros hicimos la máscara la primera vez, dudamos todos. Claro, nadie conocía. Era un formato que era muy difícil de contar. Cuando vos contabas el formato de la máscara. Mirá, yo te digo, che, vamos a hacer un programa donde los famosos se van a disfrazar y van a cantar. Y no te imaginás los disfraces, estos disfraces. Entonces, ahora cuando lo veías y veías lo que habían hecho afuera, es impresionante. Pero comparábamos además con los que hacían en otros países, y te digo que no es por hacer una pichada y por estar en este canal, pero le pasamos el trapito todavía. Creo que todos tuvieron lo suyo, y el nuestro, la verdad que la máscara Uruguay fue una bomba, se han felicitado por el lugar de afuera. Y lograr que no se crezca el secreto en Uruguay, Montevideo, es como lo máximo. Fue impresionante. Y ahora nosotros intentamos con Veo Cómo Cantas, hacer algo parecido en el sentido de buscar de vuelta a la familia y que participe. Porque la máscara lo que vos tenías era que en tu casa, en las redes, en todos lados, vos participabas. Eh, para mí está, no, para mí. Gorda, vení, mirá, está, che, José, vení, mirá. Y acá va a ser parecido, porque acá vos vas a estar jugando con gente que vas a ver arriba en el escenario. Para mí este no canta. Claro, exacto. No hay algo que lleve... Yo estoy muy acostumbrado a ver formatos todo el tiempo. Y este formato que lo vi, ya no sé, como de 14 países, yo cada vez que lo miro, sigo hasta el final. Claro. No es que... Porque te atrapa. Claro, quiero saber quién canta y quién no y cómo se desarrolla. ¿Están definidos los evaluadores, por decirlo de alguna manera? Estamos en eso. Está loco, misterio. Y también hay un par de nombres muy buenos. Sí. Y lo que tiene también el juego es el tema de la adivinanza, porque es lo que tiene la máscara que también es el tema de adivinar. Exacto. Es como un formato que a partir de la máscara generó otro tipo de formatos que es esto de jugar a adivinar. Claro. Volviendo a los evaluadores, ¿no? Asesores. Asesores. Los asesores. ¿Tienen que ver con la música? Algunos tienen que ver con la música, sí. Claro. ¿Con nombres grandes de este país? Sí. Ay, esto está buenísimo, va sacando a poco. Empieza con la letra. Está bárbaro. Así que nada, muy divertido. Y eso, y lo que estamos buscando de vuelta para mañana, que se animen, que vengan los que cantan bien, los que saben cantar, los que tienen ganas de tener sus minutos en la tele y hacerse ver y mostrar su talento, porque lo que hablamos recién, no todo el tiempo tenés la posibilidad de mostrar tu talento. ¿El casting va a ser solo mañana? Mañana. Va a ser mañana y después va a haber como otra faceta más. ¿Y tienen que traer alguna canción en especial? ¿Una pista o alguna pista o algo? No, no, tienen que venir. El que quiere traer la pista, trae la pista. Bien. Pero vienen y están ahí y cantan. ¿Y si tocan algún instrumento suma? Sí. No, no suma. No importa. Sí, sí. Se siente cómodo con eso que tenga un instrumento, pero no es que suma. No, pienso de repente en una guitarra, alguien que canta. Si quieren venir con un instrumento, que lo traigan. Pero de vuelta, a eso. Que vengan, que sepan que es un programa divertido, familiar, que la va a romper, porque la va a romper. Es un programa que la gente se va a enganchar y se va a enganchar fuerte. Me convenciste, me voy a presentar. Bueno, ahí con el sonido acá, cuidado, escenografía espectacular, luz de cámara, todo, la dirección y todo. Claro, ahí te parás vos y sos. Ahí está, cantó Figuereo en la máscara. No, la máscara no. No, no es el tonjón. ¿Cómo era que se llamaba el otro? En Yo me llamo, cantó Figuereo. Igual, ojo, que yo tengo un lugar para este programa, para Jocas, pero más adelante se lo voy a decir. Me muero. En ácido, en ácido. Que va a estar en la coreografía, con los bailarines, con los bailarines. Tengo un lugar que es especial para vos, es ideal para vos. Ya vas a ver. Gustavo, muchísimas gracias. Un placer, siempre estar con vos. Nos vamos a hablar del bailarines.